Con esto cerramos el primer grupo de preguntas de diputados, así que le doy la palabra al ministro para que haga consideración y respuesta. Bueno, voy a tratar de acordarme de todas las preguntas, la verdad que mis colaboradores me las han anotado. En cuanto al primer punto que planteaba la diputada, que tiene conocimiento claro de que una de las principales funciones que tenemos que tener es la protección del personal médico y también de todos aquellos que hoy en día están con sus actividades en la calle, que tienen que cumplir servicios del personal de seguridad hasta aquellos que están en un supermercado, como mencionaba anteriormente. Lo que se refiere a protección con impresión 3D lo hemos tomado desde este ministerio porque todo lo que es el tema tecnológico de impresoras 3D es parte de aquellas actividades de innovación que nosotros tomamos como una de las actividades importantes, inclusive en la gestión anterior también estaban presentes. Así que me voy a referir al otro punto en el cual se hablaba, yo entiendo acá que se refiere al tema de protección tipo barbijo, tapabocas, camisolines y la relación con la industria textil. Nosotros hemos recibido varias iniciativas de parte de la comunidad científica, pero que estaban en relación con cooperativas. Compañeros científicos que trabajan en su barrio, que entraron en contacto en el municipio con cooperativas, y esto lo hemos canalizado a través del Ministerio de la Producción, a través de un financiamiento que tiene lo que es el Ministerio de la Producción, que lleva adelante el Ministro Culfas, y estas iniciativas van a ser financiadas por esa vía. Y hay más, o sea, nosotros relevamos algunas de ellas que estaban en contacto con el Ministerio de Ciencia, pero el canal que hemos elegido para este tipo de iniciativas ha sido el financiamiento y el aporte por parte del Ministerio de la Producción que estaba llevando adelante este tema. Después hay un segundo punto de reactivos. Yo quisiera decir que el número de testeos que hoy en día se está realizando en la Argentina está dimensionado con el número de infectados que hay. Si ustedes toman la recomendación de la Organización Mundial de la Salud y se fijan, verán que necesitamos un caso, por cada caso positivo necesitamos 10 testeos. Hoy Argentina está en el orden de los 36.000 testeos con aproximadamente 3.100, 3.200 casos. Por lo tanto, estamos claramente en esa dimensión. Por supuesto que esto se refiere a lo que es casos sospechosos, que tiene la definición de casos sospechosos detrás de sí. Sin embargo, teniendo en cuenta que los reactivos son un bien, diría, apreciado en este momento y una competencia internacional, por ello este Ministerio se ha propuesto desde un principio de desarrollar capacidades nacionales. Y en eso hemos trabajado a través de la agencia, del financiamiento de estos emprendimientos que yo les mencioné al principio, que son básicamente tres. ChemTest, que fue la que desarrolló el test de Dengue, que de paso le contesto al diputado de La Rioja, que efectivamente está aprobado por ANMAT y se está comercializando, inclusive se está vendiendo en el exterior. Está aprobado y esta empresa ChemTest había demostrado esas capacidades. También había otro emprendimiento que también involucraba, ChemTest tiene investigadores del USAM, tiene investigadores del CONICET, que está incubada en la FAN, que depende del Ministerio de Ciencia. Después tenemos otra empresa, que es Casper Biotechnology. Casper también tiene investigadores del CONICET, pero hace su test de detección mediante otra estrategia. Utiliza lo que se llama edición génica, que es otra estrategia de detección. Y finalmente, para separar los test, les voy a comentar de un tercer tipo, que es el que está desarrollando el Instituto Milstein, que tiene una técnica que se llama LAMP, que es diferente a la edición génica, es diferente también a la que plantea ChemTest. Pero quiero destacar que estos tres test, que son test que pretenden ser rápidos, son test que detectan el material viral, no detectan anticuerpos, sino que son test que van al diagnóstico, porque permiten la detección del genoma viral. También hay otro desarrollo, que sí es de anticuerpos, que está llevando adelante el Instituto LELUAR, en el cual sí lo que estamos planteando es el desarrollo de la detección de anticuerpos, que es distinto, porque ustedes saben que los anticuerpos se generan luego de 6, 7 días de estar infectados, y por lo tanto no serviría para un diagnóstico temprano, el diagnóstico temprano requiere detectar el virus. Bueno, los tres primeros emprendimientos que nosotros estamos financiando es para detectar el virus. Este cuarto es para detectar anticuerpos. ¿Qué ventaja tiene detectar anticuerpos? Bueno, permite hacer un seguimiento del paciente, una vez que sabemos, o sino también permite saber qué porcentaje de la población puede haber estado en contacto con el virus y que en este momento puede ser que no haya presentado síntomas o que ya está en una etapa donde no tiene el virus presente, pero tiene los anticuerpos. Esto es muy importante cuando uno trabaja con esta terapia de plasma convalesciente. Cuando uno tiene que aplicar plasma convalesciente o plasma hiperinmune, que lo va a desarrollar el laboratorio de hemopterapia de Córdoba, este es un emprendimiento muy interesante, hay que tener en cuenta que uno tiene que saber cuántos anticuerpos tiene en el plasma. Entonces, tener un método de detección de anticuerpos y aparte poder cuantificarlo, que es lo que está haciendo el Instituto Leluar, y que ahora en día ya está en una prueba, quiero destacar esto, está en una prueba en varios lugares del país, en hospitales, clínicas, para validar antes de llegar a la instancia de ANMAT, que finalmente lo habilita. Quería decir también que de los tres primeros test que mencioné, algunos ya están en lo que se llama prueba de desempeño, que es la etapa previa a que el ANMAT lo habilite, llevar los datos al ANMAT y presentarlos para su habilitación. Esto requerirá unos días un par de semanas. Esto está en esa fase. Si todo sale bien, obviamente, y no hay que hacer ajustes. A veces hay que hacer ajustes sobre la plataforma de detección que uno está utilizando. Respecto del tercer punto de cooperación internacional, ustedes saben que los investigadores argentinos trabajan intensivamente con cooperación internacional. Hay investigadores que están trabajando con colegas del Reino Unido, otros que están haciendo con colegas de Estados Unidos. Y en este último caso voy a mencionar justamente la iniciativa de plasma convalesciente, que involucra a una argentina, la doctora Bober, que se encuentra en Estados Unidos y que trabaja en el grupo de uno de los premios nobeles en inmunología. Este proyecto de plasma convalesciente se está haciendo con los colegas de Estados Unidos e involucra a argentinos no solamente en ese laboratorio, sino en otros centros de primerísima línea en Estados Unidos. Y para hacer ya ahora entrar en el tema regional, en el caso Mercosur, ustedes saben que había un proyecto de biomedicina, biotecnología en el ámbito del Mercosur, que involucraba a institutos de reconocido prestigio. El FIO CRUZ de Brasil, que es un líder en este tipo de problemáticas. El IBIOMA, que es un laboratorio más plan con IC, que está acá justamente en el pueblo científico. El Instituto Paster de Montevideo, en el marco de esta situación, el FOSEM ha permitido, ha liberado fondos para todos estos países, de los cuales, en una primera instancia, Argentina ha accedido a una fracción de 1,2 millones de dólares, de los cuales se han usado alguna parte para reactivos y para apoyar algunos de estos desarrollos de kits que hemos dado. Parte del financiamiento de todos estos kits, que me olvidé de decirlo, ha sido a través de fondos de la agencia, que se ha hecho a través de contratos preexistentes, son ampliaciones de contratos. Respecto al COFESID, aquí quiero mencionar que justamente el instrumento que nosotros tenemos para poder impactar y llevar toda esta problemática de coronavirus a nivel de la provincia, a nivel del Ministerio de Salud, a nivel de lo que necesita el hospital, del lugar, si les llega a faltar test, si necesitan recursos humanos, hemos decidido sumarlo a través de este programa del COFESID. Es un aporte inicial de 50 millones y la idea es poder coordinar la universidad, el CONICET, el INTA, el ALIS, todo lo que esté presente allí, ciencia y tecnología, al servicio de la provincia. Nosotros en Nación y en la provincia, todas las capacidades nacionales al servicio de las provincias. Esa es la idea. Respondiéndole también aquí a Ariel, un colega con el cual hemos pasado, hemos transitado allí en la Comisión de Ciencia y Tecnología cuando estuve diputado y trabajamos muy bien, igual que con José Luis. El tema patentes. Bueno, la verdad que estos emprendimientos que mencioné, tanto Chentez como Casper, como el Milstein, el Instituto de Luar, la verdad que no hemos pensado en este momento cómo gestionar la comercialización porque lo vamos a hacer inicialmente a fondos de lo que es la inversión pública. Evidentemente hay ahí patentamientos que corresponden a instituciones, como el caso del CONICET, porque tiene investigadores, las universidades que están presentes y la empresa de base tecnológica que las contiene y que está ahí. Esto se verá posterior y acá nosotros no estamos preocupados por un impacto económico. Lo que necesitamos es salir con esos kits para poder probarlos, para poder tener validado por ANMAT, para haber construido capacidades nacionales y por si en algún momento se nos restringe el acceso de esos insumos, que hoy en día los tenemos porque los adquirimos en el exterior, poder tener nuestra capacidad de respuesta. Entonces, esto es un tema que se está trabajando en paralelo, no es que no se esté trabajando, se está trabajando en paralelo, pero siempre tiene varias facetas porque hay varias instituciones que están presentes. En cuanto a la inversión, le voy a detallar un poco de dónde viene esta inversión. Nosotros hemos reasignado fondos BID, hemos pedido al BID, hemos tenido reuniones muy positivas, la verdad que la gente del BID nos ha acompañado, ha entendido las circunstancias que hoy vive el mundo y en particular también el caso de la Argentina y nos ha permitido reasignar fondos que estaban sin utilizar inexplicablemente, la verdad, estaban sin utilizar en proyectos que no habían sido ejecutados y que estaban allí y nos ha permitido redirigir estos fondos, justamente ser parte de estos, de este financiamiento de 400 millones, partes del BID. Partes del FOSEM, que estamos planteando, que es el otro aporte que se está haciendo y que constituye en conjunto la masa entre FOSEM y BID, la masa más importante que de estos 400 millones que estamos poniendo en juego. Si me olvidé de algo, discúlpenme, pero creo que usted podía responder. Gracias, ministro.